¿Qué significa eso de ser una persona altamente sensible? Ser PAS, un término que está muy de moda y que todos estáis escuchando últimamente. La alta sensibilidad define un constructo. Un constructo es algo como la inteligencia, por ejemplo, que está compuesta de diferentes características o rasgos que se dan juntos. Pues en la alta sensibilidad sucede lo mismo. Una de esas características tiene que ver con el sistema neurosensorial. Es decir, hay una gran fineza para percibir todos los estímulos del entorno, auditivos, olfativos, táctiles, pero no solo, porque también hablamos de la propriocepción, es decir, la percepción de los estados internos del organismo y también de las propias emociones y estados mentales. Por otro lado, una gran sensibilidad, lo que todos conocemos como sensibilidad. Se experimentan las emociones con muchísima intensidad y también hay una gran empatía o compasión. Se perciben mucho las emociones de los demás y muchas veces se produce un contagio emocional. El mundo puede resultar muy abrumador para una persona altamente sensible, ya que la manera en que lo experimenta es de una gran intensidad. Otro de los rasgos tiene que ver con el procesamiento profundo de la información. Es decir, es una mente que analiza y procesa una gran cantidad de información del entorno, que proviene del entorno, como decíamos, y del interior de uno mismo. Por lo tanto, hay siempre una tendencia a sobrepensar las cosas, mucha actividad y tensión mental, nada se escapa a una persona altamente sensible. De la mano de eso suele haber un estado de alerta, de hipervigilancia a todo lo que está sucediendo y al mismo tiempo un procesamiento muy profundo de la información, un análisis constante. Y por último, y es fácil de entender, cuando hemos visto los tres primeros rasgos, hablaríamos de una tendencia a la sobreestimulación o desbordamiento emocional. ¿Por qué? Porque es tanta la información que se maneja tan profundamente y de una manera tan intensa que el desbordamiento emocional es algo frecuente en las personas altamente sensibles. Es un término relativamente joven y que genera mucha discordia. Hay personas que creen que esto es un invento. Bueno, ahora mismo se está investigando en universidades de todo el mundo, en Japón, en Suecia, en Estados Unidos, incluso en España, y hay una cosa interesante, y es que se ha descubierto que este rasgo de la alta sensibilidad no solo está en el ser humano, sino que se ha detectado, existe en más de 100 especies en el mundo animal. Así que hay mucha evidencia científica que avala que ser una persona altamente sensible es algo real, bien real. Es verdad que la sensibilidad es un continuo, es decir, todos somos sensibles en un mayor o menor grado, pero ser altamente sensible es mucho más, como hemos visto.